Usted ha visitado en sus labores políticas, Ojo de Agua, Salcedo. Tenemos mucha gente en Salcedo. Tienes mucha gente en Salcedo. Las hermanas Mirabal. Usted ha visitado ese lugar. Claro. ¿Y cuál ha sido la empatía con la gente? Óigame, nosotros tenemos mucha... Claro que conozco la historia. Yo conozco toda la historia. Óigame, yo siempre he estudiado ese crimen y lo he dicho así. Ahora, el hecho de que haya sido... ¿Cómo así usted lo ha dicho? No me quedó claro. ¿Usted lo ha dicho así? ¿Cómo? Que yo he repudiado ese crimen horrendo. Siempre lo he dicho. Porque la madre le dice que no fue Trujillo que la mató. Pero es que yo entiendo que no fue así. Pero vuelvo y le digo, señores. Nosotros, eso es tema pasado. Eso es historia. Yo no tengo por qué cargar con el peso de esa historia. Yo soy sensible al dolor de los demás. ¿Usted pediría perdón al país, a la sociedad comunicana, por los crímenes de su abuelismo? Yo no puedo pedir perdón por algo en que yo no tuve ningún tipo de participación y que tampoco he apoyado en ningún momento. No, yo nací nueve años después de la caída del 6. Usted nació en el 69. Pero como usted dice que es un nieto, pero además de las luces de ese régimen... Yo creo que los aspectos positivos que se alcanzaron al favor de la República Dominicana, pese a la sombra, es innegable. Eso es historia. El pago de la deuda externa, el voto que se le dio a la mujer en el 40, que fuimos el cuarto país en tener transmisión... Fundamenta su campaña entonces ustedes en esos locos que... Yo no soy, yo no puedo tomar esas decisiones porque no me corresponden. Yo le digo a la gente, no pueden adjudicar crédito por lo bueno que se hizo, ni tampoco censurarme las cosas negativas. Pero no hay sombras porque usted dice que no cree que... Al contrario, hay sombras y hay muchas sombras. Una cosa, Kramer, de ese régimen y nunca las generamos. Yo hablaba de las instituciones, más previamente de las instituciones. La transparencia es un papel determinante en este proceso. Esperan cinco minutos, vamos a aprovecharlo. ¿Y en los recursos económicos de que ha vivido hacer una campaña electoral? Es una cosa multimillonaria, ¿de dónde proceden sus bienes? Yo le puedo garantizar aquí públicamente que todo... El caudal que yo tengo, se lo debo al sudor de mi frente. No tengo un solo centavo... ¿Heredado? No, heredado no, trabajado. O sea, no tiene nada heredado. Nada heredado. Yo he trabajado desde los 19 años y todo lo que yo tengo... Salvador. ...ha sido producto de mi trabajo y que valga aclarar que aquí, digo, en los Estados Unidos donde me he desarrollado, existe el Departamento de Rentas Internas, donde se tiene que llenar una planilla y decir qué es lo que uno tiene. Y ahí no se juega. Salvador, tenemos a Melton. Usted es cierto que no tiene por qué reivindicar el pasado que no le corresponda. Ahora bien, hace un momento, Graile leyó lo que reza, lo que indica la Constitución de la República. Usted que aspira a ser presidente del país, que debe regirse por la Constitución, aquí dijo, en ese momento, que la Constitución entonces se está contradiciendo y intentó aludir a algún artículo de la Constitución y se retrotrajo. ¿Cómo uno puede confiar en que puede ser un demócrata quien no se sujete a la Constitución y que además tenga, aunque no quiera, la sombra de ese pasado? Nosotros siempre nos hemos regido por las leyes de la República Dominicana, incluso cuando actuaban en contra nuestra. Ahora, la Constitución es un documento perfecto y a la vez imperfecto, que tiene a cápites y capítulos que se encuentran el uno con el otro, que difieren el uno con el otro, y por eso es que en muchísimos casos se interponen demandas ante el Tribunal Constitucional para pedir interpretar las leyes que establece la Constitución. Le voy a mencionar. Y eso es simplemente lo que nosotros vamos a hacer. Si el Tribunal Constitucional dictamina que no procede, pues no procede. Le voy a mencionar cuatro líderes del país. A ver, ¿cuál usted entiende que usted podría parecerse? Joaquín Balaguer, Juan Bos, Peña Gómez, Jacobo Malbuta. ¿Con cuál usted se identifica de los cuatro? Ninguno. ¿Melton quiere decir algo? Vamos a ver. Vamos a ver. Melton Pineda. Yo pienso que ustedes lo que deben es llamar a la fiscal del Distrito Nacional. Llamar a la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice, o al Procurador General de la República, porque ese señor lo que está violando la ley 5880, paso a leérsela. Tengo la ley en las manos, paso a leérsela. Ahora, si él no está violando ninguna ley... ...muy, muy dado a coger gente presa en la calle. Y este delincuente que está ahí... Bueno, ya, 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 ya Melton, ya Melton hizo el llamado. El Procurador y el Fiscal, si entienden así, Melton hizo su llamado. Nosotros estamos en un marco, estamos en otro marco. Perdón, perdón, con el perdón. Oye, este programa no es intolerante como lo era incluso el dictador Trujillo. Pero nosotros tenemos que ser respetuosos si queremos cambiar la historia. Por encima de todo. Y nosotros tenemos que darle oportunidad, o sea, y preguntarle dentro de un marco de respeto. Lo que querramos, pero dentro de un marco de respeto. O sea, yo creo eso. Sí, sí, sí. Y estaba muy bien y tiene todo el derecho, pero creo que hacer espíritu, no estoy de acuerdo con el amigo Melton. Vamos a seguir, entonces que la entrevista. Vamos a ver, Ruki, Ruki tiene algo. Nos quedan dos minutos. Le agradecemos que esté aquí. Tenemos que ir al punto, Ruki. Yo quiero presentarle estas imágenes, que usted las mire y luego nos dé sus impresiones de estas imágenes. Yo creo que el pueblo sabe a qué pertenecen y a quiénes pertenecen estas imágenes. Bájalo un momentito, Valor. Fíjese bien, por ejemplo, esta imagen. Y me gustaría saber... Usted la mire por dos o tres segundos. Y me gustaría saber su opinión. Eso es algo que no debe de repetirse jamás en la historia de este país. ¿Cuál sería la situación con los haitianos? ¿Cuál sería la situación con los haitianos? No, perdón, perdón, los haitianos. ¿Cuál sería su situación con los haitianos? Porque en estos momentos nos están invadiendo pacíficamente. Muy claro. Mi posición ha sido clara y contundente. Tenemos que reformar la fuerza castrense para que ellos puedan hacer su trabajo, dignificar la fuerza castrense y policiaca. Tenemos que cerrar la frontera. Luego de dignificar esa fuerza, quien permita que alguien pase de la frontera para acá, hay que someterlo por traición. Luego hay que hacer un proceso sistemático de repatriar a todos los nacionales haitianos asentados irregularmente aquí en la República Dominicana. Y para finalizar, hacer el muro. Dolce, finalmente. Hacer el muro. Absolutamente. No se apagan los micrófonos. Vamos. Usted dice que hay una dictadura en este momento aquí en República Dominicana. Así es. Otro tipo de dictadura, pero una dictadura. Así es. ¿Cómo usted montaría esa dictadura entonces? Bueno, yo creo que la voluntad del pueblo. En este momento nosotros los dominicanos estamos cansados de lo que hemos visto en los últimos años y hemos visto diferentes manifestaciones de ellos y es el pueblo que se tiene que empoderar. Usted está aquí porque nosotros hemos decidido no hacer lo que hizo la dictadura. Sin lugar a dudas, pero es democracia. Pero es que yo abogo por una democracia. Yo apoyo a la gente que me enfrenta. Quiero agradecer a Ramfis Domínguez Trujillo y agradecer también a mi equipo, a mi valioso equipo. Creo que con todo el respeto indagamos, preguntamos y inquirimos sobre cosas que nos interesan saber.